¡Pues eres santo! Señor, si me damos la parte, ¿qué yo voy a decir? Señor, que yo voy a decir. ¡Poderoso! Aleluya, pero ¿sabes lo que yo voy a decir? ¡Vive Dios de la gloria! El sábado del pasado, estamos en un requirio de damas. Y yo tuve que traer una dinámica. ¡Vive Jesús de la gloria! Pero la hice dinámica de reflexión. ¡Vive Dios de la gloria! Y le puse, no fui yo, porque Dios me lo dio por medio de otra hermana. ¡Vive Jesús de la gloria! Pero le puse bajo tema. Mujer, tú necesitas a Dios. ¡Amén! Y Dios cuenta contigo. ¡Amén! ¡Aleluya! Mujer, tú necesitas a Dios. Y Dios cuenta contigo. ¡Aleluya! ¡Vive Dios de la gloria! Y puse dos ejemplos. De la palabra de Dios. Puse a Estel. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡A Estel! ¡Una hija de la pala! ¡Una huérfana! Porque el que no sepa la historia, ¿verdad? Yo tengo un dicho del que no sepa, ¿verdad? Que busque entre Génesis y Apocalipsis que ahí está. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Amén! Y busque la historia de Estel. ¡Santo! Y Estel era una mujer huérfana. Pero ¿a dónde llegó Estel? ¿Quién fue Estel después? ¡Aleluya! Fue una reina. ¡Vive Dios de la gloria! ¡Santo! ¡Vive Dios de la gloria! ¡Vive Dios de la gloria! ¡Búsquenle la palabra y lean la historia! ¡Vive Jesús de la gloria! ¡Aleluya! ¡Y vamos a ver por quién Estel! ¡Vive Dios de la gloria! Pero también puse a otra. Puse a Miguel. ¡Santo es Jesús! ¡Tú eres santo, Jehová! ¡Estén valientes! ¡Y a Miguel atrevidas! ¡Santo! Porque a veces en este caminar tenemos que ser atrevidas. ¡Amén! ¡Amén! Porque si no somos atrevidas no llegamos a ningún lado. ¡Eso es así! Nos vamos a quedar en el mismo nivel, en el mismo sitio. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! En este caminar tenemos que ser atrevidos. ¡Amén! ¡Tanto! ¡Vamos a dar las almas! ¡Amén! ¡Vamos a hacer el trabajo que Dios quiere que nosotras hagamos! ¡Gloria a Dios! ¡No tanto vosotras como las mujeres que estamos hoy celebrando! ¡Vive Señor esta fiesta de Dios! ¡Aleluya! Pero también los caballeros. ¡Eso es así! Los caballeros wake up! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Mirito que tocan a ellos! También en la palabra huyeron también caballeros que se revieron. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya a Dios! ¡Santo tu eres santo! ¡Tú eres santo! ¡Santo! que no tenía nombre ni conocimiento ay santo que lo tenían atrás olvidé ¡santo! simplemente es una oveja vive Dios de la gloria Dios de la gloria viene la gloria ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios le bendiga ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga la hermana ¡Amén! Dios le bendiga cuando nos da un cantito de dulce y nos da una cana ¿verdad? Amén Dios le bendiga Amén ¿La hermana que está te la acompaña quiere tomar una parte? ¡Amén! Amén Dios le bendiga la hermana gloria a Dios en esta noche ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos estamos gozando en esta noche ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!